Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti Ni la duda ni la enfermedad De ti me podrán separar Ni la angustia ni los problemas Me robará la felicidad Porque tu Señor Vives en mi Que más me hace falta Si te tengo a ti Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti No te alejarás de mi No me alejaré de ti Ahora yo vivo feliz Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti No me alejaré de ti No me alejaré de ti Como becas sin pastor No estaba fuera del relí Pero tú llegaste a mí Y me entregaste tu amor Ahora sé que no estoy sol Ahora sé que no estoy sol Y estando a tu lado Lo tengo todo Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti No me alejaré de ti Ahora yo vivo feliz Porque Cristo vive en mi No te alejarás de mi No me alejaré de ti Oye con swing ahora en pa' 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 Yo vivo feliz Vivo feliz Porque eres todo el loco Yo tengo mi Señor Vivo feliz Mi vida es para ti, mi salvador Vivo feliz Entre tus manos yo me dejo Le tinto a mirar luego Sin ti no puedo vivir Vivo feliz Y tú eres para mí, yo para ti Vivo feliz No te alegaras de mi libro Vivo feliz Alabalo para que sientas Como el Espíritu Santo Se derraba con su amor Vivo feliz Vivo feliz Vivo feliz Vivo feliz Vivo feliz Dios le bendiga